Más periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. El Superfútbol de Mitre se llama Superbamitre Deportivo. Con Gabriel Anhelo. Por Mitre. En el fondo, Saíl Romero. A un toque con Azcaciva. Rompió por el medio. Azcaciva le entregó para Godoy. Se viene Matías Godoy. Godoy con la pelota. Se le abre el otro Godoy, que es Leo. Viene para Leo Godoy. Los Godoy atacan para Estudiantes. De Leo otra vez para Matías. Para Azcaciva, por el medio, para Suki. Suki prueba de afuera. No mete el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Manos de manteca para Romero. Una pirueta en el aire de Boseli. La acomodó contra el palo. Pero Romero la aportiguó y se le metió. ¡Ay! Se viene, se viene, se viene, se viene, se encuentra Independiente ahora. Cruza la mitad de la facha. Fueron todo velocidad por la derecha. Fueron gran maniobra. Se lo dejó Jiménez. Jiménez la cambió todo. ¡Eso! ¡Pecho ahí! ¡Pecho ahí! ¡La media luna! ¡Cauterucho en avión! ¡Gol! 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 ¡No es una independiente! 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 Por Radio Mitre estamos, gana independiente, 1-0 gol de Cauteruncho. Creo que nos gana bien. La pelota le queda a Cholo Tagome. ¡Uy, penal! Penal para el Racing. Penal para el Racing, no hay duda. ¡Qué tontero del defensor de Independiente! Una tontero del jugador de Independiente, se lo llevó puesto desde atrás, lo empujó. Finalmente me parece que el Barça acción al penal. Y va a ser penal para el Racing. Va Rojas con empatar el partido cuando no se lo merecía. El Barça le dijo Falcón Pérez, bien cobrado. Va Matías Rojas en el peor momento del Racing, en el mejor de Independiente. Lo puede empatar. Dan Independiente, 1-0. Hay empujones, va Rojas, 3-2-1. ¡Gol! Enorme expectativa con una pelota desde muy lejos que va a caer en el área de Armani. Le va a pegar a Aguirre. Enorme figura del partido. El chiquito de Newells. Va Aguirre. Brian, ¿no? Sí, Aguirre. El centro viene. Entró Dita, entró Mosquera. Sale Armani con los puños. Magnífico. Ese gigante Armani que le vuelve. Y ahora toma la pelota Matías Suárez. Veremos si tiene tiempo para el contraataque. La pone muy buena para Marco y lo va a ganar River ahora. Marco a Solari. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol emocionante, lo que se ha vivido en una nueva fecha del campeonato vamos a estar hablando por supuesto de la derrota de Boca y la presentación de Boca de hoy, de dentro de un rato Boca juega ahora por la Copa Libertadores de América ya hay consigna y consigna fuerte ¿qué tiene que hacer Boca con Villa? la verdad que hoy leía los testimonios de quien era su ex mujer, Cortés son escalofriantes, no sé si ustedes lo leyeron o lo pudieron ver, escalofriante lo que dice la ex mujer de Villa yo no sé como Villa Villa zafa de esto, así que vamos a estar hablando del tema, ¿qué tiene que hacer Boca con Villa? hay una camiseta de Boca, gentileza por line, 51680790 51680790 1130030790 nuestra vía de comunicación ¿lo tiene que poner a Villa o lo tiene que poner a Villa? Villa no está entrenando ahora le vamos a preguntar a Carlitos si mañana a la mañana va a tener que estar en el jugado imagino que sí, y después se tendrá que sumar a la concentración después, después, después estamos presentando el programa vamos a hablar, por supuesto, de River River gana un partido que no debía ganarlo y lo gana River y esto lo hace estar en lo más alto del campeonato San Lorenzo se conforma con un empate le sienta bien y el clásico de Avellaneda y el clásico de Avellaneda con todo lo que esto implica con todo lo que esto implica Fernando estuvo allí para la tele yo estuve allí para la radio mucha, mucha polémica y mucho análisis futbolístico de lo que dejó creo que hay algunas dudas perdón, hay algunas certezas Fer que vamos a estar de acuerdo me parece que Independiente mereció más que Independiente tuvo un buen partido y que es sorprendente no sé si la palabra es cómo se le cayó el equipo a Gago sino los flojitos que está Racing en sus últimas presentaciones este es el primer orejeo en la primera mano del truco Fer totalmente de acuerdo Independiente me parece que no solamente hizo un partido teniendo en cuenta el contexto de Independiente hizo un partido muy, muy, muy presentable muy, muy razonable muy bueno sino que además que para mí, por lo menos Gaby era una de las dudas era si iba a poder sostener 90 minutos ese nivel decoroso muy por encima de lo que venía mostrando y lo sostuvo y lo sostuvo con mucho fervor yo tengo un análisis quizás un poco fácil lo cual puedo ser insultado venga se dio algo ayer para mí se dio algo si perdí Independiente ayer lo mereció ganar eso está claro ¿no? Independiente a ver si alguien mereció un poquito más fue Independiente me parece que esto es unánime en la opinión de todos si Independiente perdí ayer si Independiente perdí ayer que en los papeles en la previa si uno tenía que jugar al pro o tenía que apostar era más fácil que Independiente pierda que lo pierda Racing ¿no? daba la sensación que el favorito del partido más allá que no venía jugando bien era Racing y no Independiente creo que nosotros también vamos a coincidir casi todos ¿no? que si había un favorito era Racing ahora Independiente con la llegada de Cieliski a un día dos días un entrenamiento y medio conocer los jugadores haberse basado en el último medio tiempo de Independiente contra Rosario Central que él alabó que fue el medio tiempo del mucho mozón contra Rosario Central y tratar de mantener algo similar para el partido con Racing casi era un milagro poder sostener el partido ¿no? casi que era un milagro poder sostener el partido entonces Independiente perdía yo creo esto lo está diciendo Gabriel en su mesa de trabajo con sus compañeros creo que nada pasaba no iba a haber un escándalo porque el hinche de Independiente sabía que el técnico tenía una práctica media que puso el hombro en un momento difícil yo creo que el ruso Cieliski también la leyó dijo si pierdo con Racing no pasa nada si le gano a Racing empiezo a hacer historia para el clima en la previa de hincha de Independiente fue clave eso ahora Racing que venía mal y que venía como favorito si perdía era un escándalo porque la verdad y hablé con amigos de Racing que nunca a Gago le cayó bien no lo entiendo por qué para mí está siendo un trabajo enorme este algunos me decían y si perdía se tenía que ir yo decía bueno estás un poco exagerando no no el clima es ese que quiero decir que toda la presión la tenía Racing no venía bien había un clima adverso y Racing jugó con una presión muy fuerte que creo que Independiente no la tuvo y ahí me parece que Independiente estuvo más suelto y que Racing estuvo más contenido ahora Fer vos podrás hacer un análisis por tu capacidad mucho más fuerte que el mío ahora desde lo anímico desde lo psicológico y desde la previa del partido digo Independiente no tenía nada por perder Racing sí y eso me parece que jugó ayer sí sí yo creo de todas maneras que Independiente llegaba con la carga de este tiempo más allá de de esta particularidad de la semana que había descomprimido un poco la llegada de Celisky que nadie le iba a caer demasiado duro venían con una carga que se venía sumando con un lastre muy muy pesado y eso la atmósfera de Independiente a mí me tocó varios partidos estar en la cancha de Independiente no estaba fácil jugar ahí pero es cierto lo que dice de Racing y creo detectar un punto de partida de este decrecimiento de Racing y es la ausencia de Aníbal Moreno y de Carbonero le ha costado mucho a Racing engranar fluir jugar naturalmente y con un poco más de soltura como había mostrado en partidos precedentes sin esos dos jugadores uno por el punto de equilibrio que le da no es fácil ser el 5 de un equipo de Gabo que tiene que cubrir mucho tiene que cubrir y ordenar muchos espacios a su enrededor y la carta más desequilibrante además de Rojas era Carbonero en el mano a mano en el uno contra uno bueno eso no lo está teniendo Racing le cuesta fluir sin esos dos jugadores por supuesto que también vamos a estar hablando y es otro de los grandes temas de agenda del día ustedes ya lo deben haber escuchado se ha dividido medio ispa fue penal no fue penal tiene que ver con la jugada del penal no puedo creer que haya generado tanto lío esa jugada porque me parece que los medios de comunicación perdónenme que lo diga pero a mi me gusta decir siempre lo que siento hay muchos periodistas que dentro de nuestra profesión han utilizado la profesión para mostrar su fanatismo por el club que es hincha y generar esta disputa una disputa totalmente asuda acá se esconden en el profesionalismo mire que yo soy hincha de un equipo soy bastante fanático de ese equipo pero trato de nunca traerlo acá al micrófono trato de nunca traerlo y esto le debe pasar a Fernando le debe pasar al polaco le debe pasar a cada uno de mis compañeros y hoy le hablábamos con Fernando como también los medios de comunicación han hecho que los periodistas que cubren los clubes sean fanáticos y no sean periodistas entonces me parece que se ha generado una porque casi que el tema no se puede casi que el tema no se puede analizar seriamente porque ya viene la agresión ya viene la agresión y mire que está bueno para analizarlo seriamente la jugada del penal está buenísimo está buenísimo para analizarla nosotros lo vamos a hacer por supuesto acá no hay intereses acá no dependemos de nadie acá nadie nos ha llamado por teléfono y cada uno vamos a decir lo que pensamos de hecho yo voy a arrancar por mi experiencia yo ya lo estaba por supuesto estaba relatando desde la cancha a mí en la cancha lo dije con total este tranquilidad que la jugada a mí me parecía que no había sido penal dije no no es penal de ninguna manera quiero contarle a la gente también que la cancha independiente tiene una particularidad yo tengo la cancha en diagonal para la izquierda y el monitor lo tengo atrás el monitor lo tengo atrás y el relator de radio tiene una esencia que no es un tipo que frecuentemente mira el monitor nosotros relatamos mirando la cancha el monitor no es parte de nosotros si si para quien está acostumbrado a relatar por televisión como Federico que imagino que él debe tener un ejercicio de campo tele campo tele porque en algún momento él debe llevar la transmisión a partir de la tele del monitor porque no creo que él esté hablando de algo cuando lo está relatando y la tele esté enfocando otra cosa yo no lo sé hacerlo de la tele por eso nunca lo he hecho pero nada yo relato mirando la cancha y a veces cuando puedo y lo tengo muy cómodo te debe pasar a vos Pola también nos apoyamos en el monitor en la cancha independiente nosotros tenemos un tema hay un monitor hermoso se ve 50 pulgadas se ve HD lo tenemos atrás y si vos te das vuelta para ver el monitor o para prestar la atención al monitor perdés todo lo que está pasando en la cancha porque 12 te agarran la trompada y te lo comiste entonces yo dije sin ningún tipo de inconveniente no fue penal ¿por qué? porque vengo viendo la jugada y yo veo los pies del jugador de Racing de Mura veo los pies yo vengo viendo los pies vengo viendo la jugada y uno casi siempre cuando ve la jugada ve los pies ve la cintura para abajo no tiene una perspectiva en la vista uno tiene que tener una perspectiva de todo el panorama y después apunta algo donde va la pelota entonces cuando yo veo los pies digo afuera no es penal de ninguna manera y después veo también en mi perspectiva claramente algo que hace Falcón Pérez que para mí es perfecto lo que hace es pitazo largo pitazo largo él se asegura cobrar para que no se le vengan todos al humo y después vemos con el bar claro él pita largo pita largo y lo primero que hace bien de de árbitro de de cancha viejo bien y es un pie joven pero lo hace bien de pícaro esto lo hacían los árbitros viejos cuando los asistentes eran jueces de línea lo mira juez de línea el pita largo él no hace pi y señala fíjense fíjense él no hace pi y señala tal cual cabecea a la derecha para mirar a Belatín el pita largo el pita largo es como le voy a contar le voy a contar estamos con infidencias hoy le voy a contar algo de los relatores cuando hay un tiro libre en la puerta del área o hay una jugada de mucho peligro y cuando el relator dice los viejos relatores supongo que mis compañeros serán de la vieja guardia de los relatores le pegó tiró pateó y se estira la la vocal es porque el relator tiene dudas porque nosotros cuando relatamos tenemos dudas porque la perspectiva es distinta porque por ahí no estamos mirando exactamente porque se mueve el arco o porque justo te diste vuelta porque pasó algo movió la red del lado de afuera o te quedaste con otra parte de la jugada entonces le pegó y después estiraste la O y jugaste un poco le pegó afuera ¿por qué hacemos eso? ¿somos cancheros? porque tenemos dudas tenemos dudas ¿y qué esperamos? ver qué es lo que hace la pelota o quién agarra la pelota para decir le pegó se fue afuera le pegó gol no son mañas no estoy diciendo que somos unos fenómenos digo son pequeñas mañas Falcón Pérez tuvo una maña una maña de astuto de vivo de pícaro de bueno de bueno pita largo ¿por qué pita largo? ¿por qué pita largo? para sorprender el tiempo ¿quieres saber si es adentro? porque él tiene dudas muy bien Fer él tiene dudas el pita largo él hace le pegó y quiere ver que se mueve y quiere ver que se mueve y es la única alternativa para ver que se mueve es a su derecha y él instintiva y automáticamente porque es árbitro de primera división y sabe que su única referencia ¿dónde está? a la derecha claro su única referencia está a su derecha él no puede mirar para la izquierda no puede mirar para atrás no puede mirar para el costado no puede mirar de frente porque él sabe que su única referencia y el tipo que lo va a ayudar está a su derecha pita largo y mira a su derecha y ve a su derecha a Velati que qué es lo que hace para el fondo Velati le dice es penal es penal entonces digo qué bueno que está para discutirlo porque lo que hace Falcón Pérez desde lo técnico es perfecto hasta acá ¿no? es perfecto el tipo pita largo tiene dudas porque él viene de atrás de la jugada él es imposible que pueda ver dónde está la raya él ve perfectamente la falta pero no la exactitud de dónde está claro porque él viene corriendo atrás y la visión cuando vos miras una raya para adelante con gente pero pará es adentro es afuera es milimétrico Falcón Pérez hace todo bien todo bien para mí es perfecto hasta creo que el VAR actúa perfecto porque estas son las jugadas que nosotros decimos con el polaco muchas veces el VAR no se tiene que meter el VAR no tiene que participar es milimétrico yo creo que sí Velati y Falcón Pérez la marcaban adentro o afuera estaba bien porque es milimétrica la jugada y seguramente que acá somos 6 en la mesa y estemos divididos que para algunos será y para otros no porque es la perspectiva de cómo uno lo ve para mí es porque digo y está mi contradicción porque después cuando lo veo por televisión veo que el jugador Vallejo que no le voy a caer al pibe ni mucho menos le pasan dos cosas o una el gesto el gesto del final cuando queda arrodillado y mira abajo dice me la mandé se quiere morir me la mandé y después cuando chocás el auto viste que salís del estacionamiento no miraste al que venía este no decís che uy perdón me equivoqué te paso los papeles de seguro si eh boludo vos no miraste al pibe le pasó lo mismo dijo uy me lo llevé puesto y después dijo cómo lo embarucho para tratar de convencerlo que la macana no me la mandé tal cual tal cual es el choque de auto cuando salimos del estacionamiento yo salgo del estacionamiento y saco el auto uy me lo llevé puesto el de la bicicleta que boludo que boludo te quiere morir ahora cuando bajo no le pido perdón le echa la culpa le digo escuchame no viste que estoy saliendo y el de la bicicleta me va a decir no no te vi maestro poneme una luz pero nosotros qué vamos a hacer y vamos a tratar de quedar bien parado ante la bicicleta que cometimos una distracción después le damos los papeles en seguro hacemos lo que tenemos que hacer y si es necesario lo llevamos al sanatorio para cuidarlo Vallejo hizo lo mismo no chocó a nadie Vallejo o mejor dicho lo chocó a Mura cuando mira el piso se da cuenta que se la mandó dijo me mandé bueno no importa tengo el seguro tengo el registro tengo todo pero igual vamos a hacer un poquito de lío a este para joderlo bueno eso es lo que hace Vallejo eso es lo que me hace marcar aún más de que es penal y después hay algo del pibe mira vamos a tratar de hablar de límites un poco si vos tenés un enchufe y metés los dedos y te da corriente vos que hacés con los dedos los metés más adentro o los sacás los sacás es intuitivo lo sacás Vallejo tiene sabe que hay un límite cuál es el límite la raya la raya del área cuando metés los dedos en el enchufe queda pegado te tiene que sacar otro pero si vos metes los dedos si metes los dedos te da corriente lo sacás intuitivamente no estoy diciendo que lo hiciste a propósito pero digo estás en un enchufe metiste querés que te la cambie querés que te la cambie te la cambie o salimos de la electricidad mirá vos corre hasta ahí que ahí está el precipicio mirá que si corres un paso más al precipicio te caes ese es el límite esa raya o sea llega al precipicio caminando no llegues corriendo porque te resbalaste y te caíste abajo no hay nada entonces vos que haces empezás a correr empezás a correr cuando llegás al precipicio te frenás acá estoy tratando de graficar que la raya del área grande es el precipicio para Vallejos él sabe que el límite para nosotros es el precipicio para Vallejos es el área grande Vallejos en ningún momento se frena Vallejos en ningún momento saca la mano Vallejos todo el tiempo lo viene acompañando lo viene acompañando lo viene acompañando es verdad que viene en velocidad y si viene cayendo se lo lleva puesto se lo lleva puesto por torpe por sonso por inexperto pero nunca intenta frenar y sacar las manos y para mí el último contacto de las manos con el cuerpo de Mura está en la raya del área y la raya del área pertenece al área algunos me podrán decir sí pero los pies están afuera y las manos están adentro y el medio cuerpo está en la raya y es penal a ver como yo hago toda esta descripción y trato de argumentar por qué para Gabriel Anelo es penal también deben estar los otros que me pueden argumentar con pelos y señales como lo estoy haciendo yo que no es penal ahora cuando estamos en esta discusión tenemos que llegar a un absurdo tan grande primero que no fue un robo primero que no fue un robo si hace una hora estamos discutiendo si hace una hora que estamos discutiendo yo estoy monologueando tratar de explicar por qué para mí primero fue y después no fue soy una sola persona para mí primero no fue y después fue para mí primero no fue yo en mi relato digo no es penal no es penal después cuando me tomo el trabajo de verlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces digo fue penal fue penal está perfecto que sea penal corresponde que sea penal ahora también está perfecto que el polaco me diga mira para mí no fue y que el gaucho me diga para mí fue y Federico me diga para mí no y Fernando me diga para mí sí y Caditos Torres me diga para mí no y Filipini diga para mí sí porque me parece que es una jugada milimétrica y acá es donde digo está bien que el VAR no se meta está bien que el VAR no se meta si le pedimos al VAR a gritos no te metas en estas cuando no hay una imagen clarificadora porque la imagen clarificadora todavía no está yo creo que hay una imagen clarificadora para mí el polaco cree que hay una imagen clarificadora para él y los dos pensamos distintos entonces mira Gaby déjame que te interrumpo un segundo ¿se acuerdan qué partido fue en el que le convalidan un gol contra Racing que no sabíamos nadie sabe si entró el gol de Tigre que la verdad para mí no entró esa es la manera incorrecta de proceder claro porque el árbitro no cobra gol y el VAR le dice que sin una imagen que pueda contradecirlo claramente sin una imagen evidente de que se equivocó el árbitro buen ejemplo le dice me parece que hay gol y le cambia el fallo el gol anulado a Matías Suárez Fer no hay una imagen que clarifique que la pelota de Matías Suárez creo que da la mano no me acuerdo que se discutía mano bueno no hay una imagen evidente que lo muestre 100% para cambiar lo que dice Fernando es cierto para cambiar una decisión del árbitro tiene que ser muy evidente pero para Gaucho esto no lo dice Fernando y no lo dice Nego no lo dice Nazarala y no lo dice Caimi lo dice el protocolo y las reglas del VAR digo no es un invento nuestro no es que nosotros estamos tratando de acomodar nuestro pensamiento a partir no no estamos diciendo lo que dice las reglas del VAR y después a mí me preocupa también ya no me voy a meter con el periodismo problema de cada uno pero sí me voy a poner me voy a meter con los jugadores qué peligroso que los jugadores sepan tan poco de reglamento qué peligroso que los futbolistas sepan tan poco de reglamento tan poco de reglamento casi que muchos no tienen idea a mí me llamó la atención vos sabés me llamó la atención las declaraciones de algunos jugadores de independiente diciendo hay que hay que hay que tener en cuenta donde estaban los pies hay que ver donde empieza la falta o sabés que Fer el anda a verlo anda a verlo anda a verlo los técnicos también los técnicos son insoportables el anda a verlo no existe muchachos pero por reglamento no existe el árbitro está seguro cuando cobra y de última si cometí un error ahí aparecen las imágenes claras para decirle al árbitro te equivocaste vení a verlo pero el árbitro está seguro de lo que cobra Falcón Pérez pita ve una falta y se asegura con su asistente que es Velati que fue adentro se terminó la discusión se terminó y después están hablando entre ellos imagino que le están diciendo tranquilo ya él está bien seguí hoy lo dijo está bueno yo no lo escuché cuando dijo y en esto lo voy a hacer cuando dijo hay periodistas que dicen lo de Messi una pelotudez grande como una casa Falcón te estoy defendiendo creo que sos un gran árbitro ahora yo voy a seguir diciendo que Messi es un boludo y voy a seguir diciendo que Caloni no es técnico para la selección argentina no tiene nada que ver esa situación con los periodistas con la situación que pasó digo una tontera enorme también lo quería decir digo a ver aclara la situación y callate con otras cosas ¿a qué quiero ir con esto? el bar arriba le debe estar diciendo a Falcón Falcón estás bien tranquilo mirá que acá somos dos y entre los dos no vemos la jugada o mirá que Herrera ve una cosa y yo ¿quién era el otro que estaba? Brailovsky mirá que Brailovsky está viendo otra tranquilo anda con esta que estás bien eso lo está escuchando el árbitro entonces cuando alguien me dice no, el árbitro está inseguro no, el árbitro está más seguro que nunca porque el árbitro está siendo avalado por el VAR avalado o contradecido perdón avalado lo están contradiciendo y ahí lo llevan vení a verla porque te equivocaste digo muchachos agarren los Broly y lean el reglamento no, no no es tan difícil no es tan difícil pero eso de anda a verla el jugador se pone insoportable y en general la tenés que otra la tenés que ir a ver no, la tengo que ir a ver si los asistentes me están diciendo que yo me equivoqué pero yo estoy seguro yo estoy seguro de lo que cobré hay una parte que él a mí me gustó mucho suscribo todo lo que dijiste de la parte de la jugada ¿puedo redondear una más y después los dejo a ustedes? sí, sí, claro y después hay algo muy futbolero muchachos si el 50% del ISPA dice que es penal y el otro 50% del ISPA dice que no es penal porque creo que hoy hubo una grieta de 50-50 40-60 no lo sé pero digo hubo un 50-50 me preocupó aquellos periodistas aquellos hinchas escudados en periodistas que salieron a tirar nafta al fuego ¿no? hacer una carnicería para tratar de cuidar sus intereses personales porque todavía hay algunos periodistas que somos independientes y decimos lo que pensamos y ahora lo va a escuchar a todos acá porque cada uno puede pensar y decir lo que quiera más allá de mi monólogo pero tenía ganas de hablar reglamentariamente pero perdón Gaby esta lógica de decir hay media biblioteca que dice que sí media que no y sin embargo se califica como un escándalo como un robo para mí no fue un robo de ninguna manera es la misma lógica con la que durante toda la semana trataron de menoscabar la honorabilidad de Falcón Pérez por supuesto laboral en la municipal ideal de Lanús en un trabajo tangencial pero fue también tenemos que estar muy atentos muy cuidadosos está lleno de disfraces de noticias u operaciones o mal informaciones es una gran mezquindad del periodismo operado por dirigentes porque a ver lo de Falcón Pérez si no te llama si no te llama un dirigente de Racing si no te llama un dirigente de Racing si no te llama Blanco o alguno de Racing no te enterás no te enterás entonces digo una cosa es ser periodista esa fue una operación y le tiraron un carpetazo feo con un tipo no se hace pero ¿sabés qué pasa? a ver todos sabemos cómo se maneja Blanco con la porque esto es otro tema hoy me llamaba alguien y me decía Gaby pero Blanco manipula a los árbitros yo no tengo duda de que Blanco es el mayor manipulador de árbitros no tengo duda de eso y lo digo exactamente y lo digo con nombre y apellido para mí Blanco es lo peor que te puede pasar Blanco es un manipulador de árbitros Blanco tiene una obsesión con los árbitros golpea la puerta pide árbitros maneja los árbitros Blanco es eso ahora ayer lo de Falcón Pérez no sé si tendrá que ver con Blanco o no para mí no para mí no y te digo una cosa Gaby con todo lo que pasó antes del partido el tipo hasta tuvo que renunciar a su trabajo a su trabajo eso es increíble y con todo lo que pasó durante el partido el temple y el arbitraje de Falcón Pérez es espectacular yo creo que se equivocó solamente en la no expulsión de Luciano Gómez bueno yo creo que no por ejemplo por doble tarjeta amarilla para mí debió ser haber sido expulsado pero déjame en medio de todo esto es una cosita chiquita quiero marcar quiero marcar algo ¿no? y avalar un poco esto de que no fue un robo de que no fue una locura que no fue un asalto digo si el 50% del ISPA ah perdón para que existan los blancos dos cosas y ya nos vamos al mitre y forma primero para que existan los blancos o para que existan las operaciones de con un robo se necesitan operadores y los operadores son los periodistas y lo digo literalmente para que blanco te tire una bomba y se la de un periodista son periodistas que cobran pautas que tienen vínculo y para que se diga que esto fue un robo exactamente lo mismo a veces da vergüenza y da asco leer algunos periodistas que se llaman partidarios o dicen ser independientes y lo que hacen es precisamente jugar para los clubes dicho esto voy a cerrar con esta opinión o se las voy a preguntar a ustedes si el 50% dice que fue penal el otro 50% dice que no fue penal o el 60% y el 40% primero que no fue un robo no fue alevoso porque lo estamos discutiendo ahora no deberíamos los futboleros no deberíamos darle la derecha al árbitro si son las 12 y 35 del día anterior posterior y nos seguimos acá no nos vamos a pelear digamos cada uno puede decir lo que tenga ganas podemos seguir discutiendo y disintiendo si fue o no fue penal no deberíamos darle la derecha al árbitro ya está ya la cobró 32 horas pasaron y seguimos discutiendo la relevancia del partido además porque si pasaban algunas de las jugadas que pasaron hoy en los partidos hoy fue terrible o en los partidos de jueves y viernes de miércoles y jueves digo si pasaban en Independiente Racing estamos a la cancha todavía con este nivel de exageración vamos Salmitri informa primero perdón me refiero ¿sabes a qué me refiero? hoy le cobraron un penal a Godoy Cruz que yo no lo puedo creer le anularon un gol a Sarmiento que yo no lo puedo creer le cobraron un penal en Banfield el penal que arro Chávez ¿ustedes vieron la jugada esa? ¿otra vez Chávez cerró un penal? hay mano un jugador de Banfield le cobran penal a favor de Banfield es una cosa increíble bueno vamos a ir a mi teleforma primero está la consigna 51-68-07-90 11-3-0-03-07-90 juega Boca hoy Copa Libertadores hoy puede ser un día clave para Boca ojo que si la final de la Libertadores ojo que si Boca hoy no gana el otro día se escucharon silbidos ya hay bronca el técnico es el menos cuestionado ojo con los jugadores también el hijo del negro Ibarra hoy fue muy duro para mi se desubicó lo trató de vende humo a Benedetto el hijo del técnico de Boca el ex técnico de Boca imagino imagino que hasta hace una semana comían juntos y el hijo le decía a su padre yo hablo con mi hijo y mi hijo a veces me dice papá querelo a Messi yo le digo no ese pibe es un bol no importa yo hablo con mi hijo cuestiones digo me imagino que el hijo de Ibarra con Ibarra el hijo le decía al padre che ese es un vende humo y si vos sos el hijo de Ibarra y lo escuchás a Benedetto declarar después de Olimpo Boca bueno lo mínimo que decís es eso pero no corresponde que el hijo lo haga publicar no 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 eso seguro estoy de acuerdo si y el padre lo debió haber sacado si realmente creía que cerraron la cuenta de Twitter bueno señores caliente 51680790 1130030790 Pilonga en tribunales pero está en la planilla para formar parte de la delegación del partido totalmente Mitre informa primero y ya venimos Super Mitre Deportivo en Mitre Mitre informa primero las noticias porque cuando uno lo escucha Macri lo escucha Millet la única diferencia es el largo de la mecha de la dinamita digamos algunos la tienen más larga y otros la tienen más corta la mecha pero la verdad es que son exactamente lo mismo plantean las mismas alternativas que vuelvo a decir que van a generar mayores problemas para el conjunto de los argentinos paradójicamente los que generaron los problemas son ellos entre el 15 y el 19 y nosotros tenemos que resolverlo claramente porque para eso ganamos las elecciones según una encuesta la mayoría quiere que el próximo presidente sea de Juntos por el Cambio un estudio de Management & Fit realizado antes de que Mauricio Macri anunciara que no se presenta indica que Larreta y Bullrich en ese orden son los más elegidos por los consultados nosotros tenemos a Horacio Rodríguez Larreta con 21,4 Patricia Bullrich con 9 pero también teníamos medido Mauricio Macri con 6,1 María Eugenia Vidal con 4,6 quiere decir que aparecían todos los candidatos porque en ese momento todavía Mauricio Macri no se había bajado de su candidatura cielo cubierto llueve en Buenos Aires 12 grados 4 décimos la temperatura 88% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo con Gabriel Anelo y todo su equipo en Mitre por AM790 y en radiomitre.com.ar Bueno señores 041 en la República Argentina los quiero escuchar a ustedes y la última media hora hablaremos de Boca y la presentación de hoy estoy muy de acuerdo con la explicación que diste del reglamento yo para mí también fue penal incluso fíjate que hay una algo que no dijiste que te quiero agregar que es que Falcón Pérez cuando los jugadores le protestan él en un momento dice no tengo nada que ir a ver en esta burrada entre comillas anda a verla anda a verla no tengo nada que ir a ver porque es factual o sea no es de interpretación es adentro o es afuera y en tal caso el VAR me avisa afuera entonces cobro afuera adentro y yo confío en Belati que me dijo a Troden claro es factual no es interpretación afuera o adentro y ahí vuelve a tener razón Falcón Pérez y algo más que quiero agregar de la jugada después iremos al partido y a Boca y a todos los demás yo valoro cuando un árbitro tiene sobre todo porque me ha tocado ver a a dirigir a Espinosa manejo no tengo nada contra él pero no me gusta la prepotencia y tiene manejo templanza para saber que en ciertos partidos hay muchos chicos muchos jóvenes jugadores independientes en este caso que pueden sentirse afectados nerviosos y yo creo que supo supo bancar la protesta tampoco pido que me vengas a pedir la trompada y yo te tenga que que perdonar o la falta de respeto pero si vos me venís a protestar o a pedir una explicación yo como árbitro puedo saber conducir y no crisparte tratando de ponerte el pecho bancó la protesta explicó no prepoteó y eso para mí lo hace mejor aún en su rendimiento al árbitro a mí me parece que no fue penal no fue penal por lo siguiente y creo que hay un gris ahí hay un gris que es interpretación pura interpretación pura hay una foto una imagen muy clara que donde Mura está con el cuerpo casi en una especie de paréntesis ya está afuera con las piezas afuera clavado con el cuerpo ya inclinado y ahí ya se produjo el empujón el empujón es ahí el empujón no dura dos segundos ponele el empujón es ahí cuando vos vas a cabecear al área y te agarran vos querés arrancar y te siguen agarrando pero en un empujón no es como el carnaval carioca en una fiesta que vos vas empujando adelante 20 metros no vos le metes un empujón el pibe es verdad como dice Gaby que como venía embalado tropieza y se le cae encima se le cae encima pero el empujón ya se produjo el empujón ya se produjo antes se produjo como se ve en la foto cuando la espalda de Mura queda totalmente arqueada producto del empujón el empujón es clarísimo la falta existe más creo que Rojas desde ahí la clavaba en el ángulo porque la verdad que no tiro ni hermoso para que le pegue roja y para que la clave en el ángulo pero a lo que voy ahí hay un hay un gris porque cuando algunos dicen no el reglamento dice que cuando es empellón no no se aplica igual porque una cosa es la sujeción y otra cosa es el empujón son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes además en el derecho penal por ejemplo no se aplica lo que se llama la analogía porque lo aplicás para el homicidio lo puede aplicar para el robo no en el derecho civil si pero no en el penal no en el penal es robo o es robo es robo o robo no es robo y un poquito de homicidio pero acá pero acá si la analogía va porque habla de sujeción y ese empujón también porque el reglamento porque pone el reglamento no habla de el empujón en ningún lado claro ahí está no lo empujón por eso ese empujón no se debería sobrar por eso yo creo que hay un gris hay una interpretación y eso eso le escapa a todos eso le escapa a todos pero no es empujón no se puede utilizar lo de empujón porque digamos la mecánica del empujón es una la sujeción es uno la sujeción cuando yo te agarro yo quiero zafar y vos yo te arrastro lo que pasa es que hay una realidad tenés razón tenés razón ahora los empellones barra empujones no se deberían cobrar porque no figuran en el reglamento no 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 los empujones no bueno pero puede ser visto como una carga desde atrás ya lo empujó el pibe el contacto más porque acá lo que se mide cuando hay un empujón en el área por ejemplo para cobrar o no penal la intensidad la intensidad ya pasó la intensidad fue en la media luna después se le cae encima producto del movimiento corporal sabés que pasa Pola que más allá esta es la sensación que a mí no estamos discutiendo el movimiento continuo porque eso es el empujón es un movimiento continuo digamos es algo que empieza en un lugar y termina en otro el final del movimiento yo no sé si cuando el tipo se le cae encima no es parte del final del movimiento claro es parte de un movimiento que se da sabés que pasa que para mí mira para mí arranca con un empujón si todos coincidimos que arranca con un empujón si y después termina y después termina con para mí el empujón termina con la falta porque Vallejo que viene que viene en velocidad desequilibrado barra llámese torpe no es una agresión este torpe fue un pecado torpeza se lo lleva puesto y para mí el llevarse perdón Gaby y desde atrás es una infracción porque se caen los dos del costado claro es otra cosa ya deja de ser a ver Pola yo quiero llegar a esto ya deja de ser un empujón o una sujeción perdón un empujón si también digo deja de ser una sujeción o un empujón es una infracción porque el tipo viene corriendo atrás se lo lleva puesto en el empujón después el trastavilla se lo lleva puesto y se cae encima de él adentro del área pero por eso Mura cuando la pelota va en el aire le gana la posición a Vallejo le pone el cuerpo adelante Vallejo como se da cuenta que se le va sin percibir si está adentro fuera del área se da cuenta y lo empuja lo empuja producto del empujón que es claramente Mura empieza a volar como Superman claro Mura y cae adentro producto del envión pero Pola el empujón ya se dio Mura hay dos cuestiones Mura Pola hay dos cuestiones primero yo creo que empieza a volar y en ese vuelo Vallejo se le termina cayendo encima pero como hace para frenarse ya viene embalado y bueno y es falta pero está bien pero en el área ¿cuántos jugadores hay que se llevan puesto a otro porque viene embalado? y es falta y es falta falta por no le quiero que a Vallejo que se entienda Pola falta de delantero por torpe falta por torpe porque se lo lleva puesto y arrebatado y después Mura también démosle a Mura también a Tuto la viveza de Mura que dice estoy llegando al área no llegamos al área hace rato este me toca no sé dónde estoy yo vuelo como Superman a ver lo que me cobran dieron la foto por eso por eso yo creo que todos los caminos reglamentarios y futboleros me conducen al penal no no pero a ver yo no le por eso ni nombré al árbitro olvidemos las teorías conspirativas es más el tipo tuvo que es una locura tuvo que renunciar al laburo porque laburo que se yo laburo es no sé la municipalidad de la luz si fuese secretario privado del intendente todavía pero qué sé yo era un empleado de la luz como una locura tuvo que renunciar al laburo quién le devuelve el laburo al tipo dicho esto o sea yo saco hablo de la interpretación porque qué sé yo yo no entro en esto del robo y demás yo creo que hay una mala utilización del bar no en esta jugada puntualmente en general hay una mala utilización la tecnología es buenísima pero en esta hizo lo que nosotros queríamos que no busque alfiler pero el protocolo está bien pero el protocolo yo no le caigo el protocolo que vos explicaste hace un rato cómo se manejó él el silbatazo largo mirar a velar todo perfecto yo creo que acá en una situación límite en una situación milimétrica como lo planteaste creo que el empujón es afuera y después producto del envión cae arriba y el envión qué es como pasa tantas veces y el envión el envión ya pasó el empujón ya pasó el envión el envión le falta el sí ya pasó claro yo lo que digo es pola cuántos jugadores se le caen encima en un córner al contrario en el forcejeo y no necesariamente hay empujón y qué debería hacer pará y qué debería hacer eso depende puede ser un forcejeo el tipo se le cae alguno hace el producto del envión yo soy el delantero estoy en tu área vos sos el defensor sí viene el córner sí yo te llevo puesto como lo llevo puesto coincidimos que lo llevó puesto Vallejo a Amura yo te llevo puesto es falta en ataque mía y si es al revés es penal correcto acá hay un empujón yo te llevo puesto yo lo que te digo que en el área vuela un centro sí pero infinidad de veces hay uno que cae arriba del otro te la cambio correcto y no necesariamente hubo un empujón acá hubo un empujón te la cambio te digo algo a mí no me gusta nosotros que tenemos que trabajar a veces con los monitores de la tele a mí no me gustan las fotos para determinar situaciones polémicas porque creo que las fotos son una manipulación de la realidad ahora en una jugada como en una infracción no sirve para nada la foto porque no se ve la intensidad no se ve nada ahora en una jugada como esta si vos tenés una cámara en línea con la línea del área la foto sirve para saber en qué momento ya la mano del jugador no está apoyada sobre la espalda de Muro tal cual entonces viste que el VAR lo primero que hace es buscar un punto de contacto bueno ok dónde termina el punto de contacto cuál es el último punto de contacto está arriba de la línea claro pero a ver yo estoy de acuerdo con vos y la mano está en la espalda lo que pasa y la mano sigue estando en la espalda por eso arriba de los C la mano está en la espalda la fuerza es afuera del área y el tipo no puede sacar la mano pero te estoy diciendo por eso estamos claro que estamos cilando muy fino el empujón es un movimiento continuo que tiene un principio y un fin perdón que qué hacemos solamente lo consideramos al principio no al final también yo quiero hacer una pregunta corno sigamos con los ejemplos corno yo soy el defensor vos sos el delantero vos vas a buscar anticipo al primer palo yo te vengo empujando 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 trastabillo mi punta de botín con tu talón mi punta de botín con tu talón yo te vengo empujando te vengo empujando vos frenaste yo te llevo puesto me caigo arriba tuyo dentro del área cuando vos vas a buscar la pelota de movimiento al primer palo qué es eso sí está bien es penal pero fue dentro del área eso eso fue dentro del área Gaby yo pico al primer palo y esto también Pola esto fue afuera después cayeron no Pola no no fue afuera terminó adentro pero muchachos Vallejo le apoya los brazos atrás ¿dónde cree que ponga los brazos? ¿dónde cree que ponga los brazos? no lo puede sacar pero 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 tiene que tomar el argumento que vos das pero el pibe metió la pata pero ese argumento es el que determina y el meter la pata y el meter la pata es hacer un penal pero pero hizo el penal la falta es antes porque el momento en que desestabiliza el jugador de Racing es antes una vez que está desestabilizado se le cae encima bueno es producto del envión pero bueno pero lo que tiene que analizar el árbitro es que no cuando empieza la falta sino cuando y donde termina claro no tiene escapatoria porque ahí si el reglamento es preciso no puede hacer la interpretación que haces vos eh mirá yo te voy a decir algo yo creo que hay un momento del punto de intensidad en donde hay hay un punto de intensidad no es siempre el mismo punto bueno pero vos no podés analizar yo tampoco te empujé listo ya está te hago una pregunta ¿cuál es la falta más importante? ¿le empujón afuera del área o cuando se le cae arriba y lo desestabiliza? eso es una cuestión del envión eso es una cuestión del envión están lanzados los cuerpos lo empujó antes Vallejo Vallejo que nos cae simpático a todos y el pibe no tiene responsabilidad en este momento no le podemos decir como es Vallejo lo perdonamos porque el pibe tomó impulso y se lo llevó puesto al jugador es penal pero faul porque va es faul pero dentro del área bueno bueno es milimétrica pero está muy bien pero defienda con todo no 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 es que a mí me parece no tan tan no 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 pero tan tan el tiritubi el tiritubi rojo está tremendo el tiritubi pero yo no te digo ni robo ni no pero lo estamos discutiendo fue mucho más grosero lo de la una discusión futbolera lo que sucedió en la cancha de Racing alguna vez con ¿quién fue? Ligliano Ligliano quiero decirte que lo independiente en el fútbol político me saco el sombrero con el ruso Ricardo y con ese equipo de muchachos que fue al fútbol yo entiendo lo de la foto que dice este con con criterio y astutamente dice Fernando es verdad porque la foto es un movimiento continuado pero una vez que lo empujás después te le caes encima eso depende después yo les voy a dar a los Ichi independiente una muy mala noticia les va a costar muchísimo les va a costar muchísimo eso ya lo sabíamos antes no lo va a salvar ni Silisky este partido para mí no se puede analizar demasiado insisto con mi manera de pensarlo en la previa independiente no perdía mucho si perdía Racing perdía todo yo no lo veo así Gaby ¿vos sabés? que le va a costar mucho le va a costar mucho pero lo sabíamos antes del partido tal como dice Fede yo ayer vi una mejoría que no esperaba una mejoría muy grande en todos los partidos independientes no para mí por la presión que no tenía independiente y por la presión que tenía Racing para mí independiente hacía el juego sin presión y Racing con mucha presión a ver vos lo viste en la cancha y lo relataste jugada por jugada yo los escuché marcar la presencia independiente porque me parece fue al frente incluso Fernando decía mereció ganar mereció ganar tuvo un ímpetu tremendo repitió anímicamente y en el fervor lo último de central digo yo estoy de acuerdo en todo eso ahora futbolísticamente el chico para mí la figura fue Ayrton Costa para mí fue Ayrton Costa Langoni Langoni en una tarde buena lo saca a pasear pero lo que te quiero pero bueno te quiero decir eso pero la entrega que tuvo había un tipo que tenía que ganar el partido era Ayrton Costa a ver yo no discuto la entrega no discuto el partido que hizo lo mereció después Marcones Marcones ya en Boca y ahora en Independiente más allá de que jugó con Pubalgia para mí Marcones es un ex futbolista para mí es un ex futbolista no está a la altura de Independiente no está jugando está jugando muy muy más allá de la lesión digo muy menguado no no pero no te todos los jugadores que juegan con Pubalgia mucho tiempo saben que es muy difícil David yo creo que Marcones es un jugador que no juegue cuando se recupere es un jugador importantísimo pero bueno está mal porque está jugando lesionado ¿sabes qué pasa Fer? ¿cuánto hace que Marcones llegó a Independiente? ¿8 meses? no jugó un partido como la gente bueno pero decime un jugador que haya jugado meses yo creo que es valioso que saque la cara porque cualquier otro diría mira tengo Pubalgia hasta que no me recupere Fer es que yo estoy a ver esto es como lo de Blanco que maneja los árbitros con la jugada ayer del penal no me importa un pito Marcones yo lo que te quiero decir es que Independiente para mí la va a pasar muy mal por más que tenga a Cieliski de entrenador porque el nivel que estuvo Independiente ayer fue el techo di mis motivos por los cuales creo que hizo el techo o sea después me puedo equivocar y diré me equivoqué miren este Independiente sigue por este camino yo creo que Independiente tiene muchas limitaciones muchas limitaciones futbolísticas para mí carece de laterales tiene mucho este fervor con los marcadores centrales que también son Vagues y Barreto pobre hacen lo que pueden luchan vete pero Barreto mejoró futbolísticamente futbolísticamente yo lo vi varios partidos también en cancha me gustó el chiquito perdóname me gustó el chiquito San Juanino Jiménez ahora Jiménez fue el mejor partido que jugó muy bien jugó varios bien también los técnicos mejoran a los equipos también los técnicos bueno vamos a ver cuánto lo puede mejorar no yo creo que claro que la tiene dificilísimo pero yo estoy sorprendido por lo mucho que mejoró ayer y creo que puede encontrar un punto razonable como para poder jugar un poco mejor perdóname vos estás sorprendido y creo que con justa razón lo lógico es lo de Almirón que en tres días que vas a hacer nada y bueno y acá el Rossellini que alguna cosa acomodó evidentemente alguna fibra tocó algo cambió y el Clásico es un partido diferente a todos y Racing como dice Gaby tenía más responsabilidad lo de Gaby es verdad que uno cuando juega determinados partidos a veces como que viste entrega el plus que decía Sabela igual fue la presión chicos la presión a ver a Racing y a Gago le iban si llegaba a perder ayer y esto Gago lo sabía vamos a tener que hablar de Racing y esto Gago lo sabía le iban a caer de una manera hasta le cayó a su propio jugador Paolo le cayó a Gago Paolo le cayó donde dijo bueno la verdad que me preguntá de la cancha me preguntá del partido estos son partidos que yo quería jugar más la verdad que el estadio hermoso, bonito pero quería jugar más minutos yo creo que a Racing salvando las distancias se desinfló y le está pasando insisto salvando la distancia y la caja de repercusión que tiene algo parecido a lo de Boca se le cayó el equipo a Gago porque cuál era la lógica antes de empezar el campeonato Racing y Boca habían sido los dos grandes protagonistas del año pasado hasta el final la lógica era se suma River y son los tres grandes protagonistas y quedó River solo Racing y Boca se desinflaron igual te voy a decir una cosa Boca nunca a ver Boca no se cayó Boca sigue jugando mal como jugaba antes con la diferencia bueno resultados perdió tres partidos pero Racing perdió dos cosas Racing perdió Racing perdió el funcionamiento y a partir del funcionamiento pierden los resultados y perdió dos de los tres mejores jugadores lo que era Fernando es Carbonero y Moreno es Carave ahora Boca ahora Boca lo que pierde son los resultados porque la manera de jugar de Boca es la misma espantosa que venía jugando antes sí, sí, está bien pero Boca un partido como el del sábado del año pasado lo ganaba y te estoy diciendo el resultado es increíble perdió el último partido solamente te estoy hablando de resultados Boca lo que perdió fue el resultado por el funcionamiento sigue siendo el mismo y bueno pero perdió la confianza y perdió aunque ustedes no lo crean vi ya te lo dije el otro día y hoy lo digo de vuelta pero porque lo vi otra vez no porque lo reiteré uy, ¿sabés que te sacudan? con lo que vas a decir bueno, bueno no, no, no por favor Fede si lo va a decir lo va a decir sacudilo no hay problema que me sacudes es Pedro de Mendoza el adelantado te atropellaste te adelantaste tenés razón sabés que es un mal compañero un mal periodista soy como Fernando yo creo que te dice a vos que soy Pedro de Mendoza no, no, no no, no porque hace 3 o 4 semanas pedía que saliera Villa hace una semana pedía que entre Villa muy bien Fernandito estaba complicado en eso tenés razón entonces te atropellaste te adelantás mucho Fede entonces lo que vas a decir ahora lo del señor equipo que yo fui a ver después de tus palabras muy Boca, Fer fui a ver el señor equipo muy, muy, muy Gabito que chupamedia los dos los dos contra mío los dos Fernandito seguí y todavía no pude ser Fernandito seguí por favor es que vas a hablar de un señor equipo no yo me fui predispuesto a ver el señor equipo porque confío mucho te quiero mucho y confío mucho profesionalmente en vos y fui a ver el señor equipo estudiantes de la plata y fue una decepción tan grande tan grande lo del señor equipo la única que tuvo la metió el arquero de Boca tenés razón Fernandito es un bocón bulos tenemos que hacer algo Fernandito yo soy el escuchador y el señor bulos es Pedro de Mendoza él adelantaba me adelanté y estudiantes no anduvo bien los últimos dos partidos con Atlético y con Boca pero voy a decir esto yo vi preparate porque va a ser fuerte esto a ver yo vi a Boca contra San Lorenzo que perdió y contra estudiantes que perdió y ninguno de los dos partidos mereció perder y mejoró yo estuve en la cancha el negro está viendo los partidos de España yo estuve en la cancha el sábado yo te digo al negro Boca no mereció perder pero fue un España tengo que ir al info yo te voy a sugerir algo te voy a sugerir algo para discutirlo para discutirlo después digo porque lo hacen todos los equipos Boca también podría hacerlo y es reglamentario también o sea que Boca doblemente podría hacerlo y si ponen un arquero para que ataje alguna por lo menos gordo culón y encima nos llega contra los palos supermitre deportivo en Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora si lo cubierto llueve en la madrugada de Buenos Aires 12 grados la temperatura se tensa la interna en Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal propuso bajar todas las candidaturas del PRO pero no tuvo apoyo de Macri de Larreta ni de Bullrich la ex gobernadora buenaherense y actual diputada por la capital dijo que hay que volver a empezar hoy lo que el PRO tiene que hacer yo creo que el PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar la mejor oferta que le tiene que hacer a los argentinos en la provincia en la ciudad en el país y sobre todo mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir mucho más importante que el nombre de una persona cuando digo de todos de todos de jefe de gobierno de gobernador de presidente creo que el PRO se debe a una discusión honesta sobre su programa de gobierno y mostrárselo a la sociedad mientras tanto Elisa Carrillo salió de su chacra y le apuntó a Macri la líder de la coalición dijo que el expresidente no quiere estar con los radicales y agregó yo creo que acá el gran problema de la oposición hoy es que hay un actor que no quiere estar más en Juntos por el Tanto ¿quién es? Mauricio pero que yo ya lo detecté el año pasado no quiere estar con el radicalismo no quiere estar con la coalición cívica lo dijo quiere estar con mi ley Tiempo Se indica para hoy martes 18 de abril en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 13 grados la máxima en 20 tormentas lluvias chaparrones durante gran parte de este día 12 grados la temperatura 88% la humedad Mitre informa primero Seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar Super Mitre deportivo con Gabriel Anelo y todo su equipo en Mitre por AM siete noventa y en radiomitre punto com punto ar Hola buenas noches gente Super Radio Miente deportivo le habla José Bahía Blanca con la pregunta que hace el señor Anelo si tiene que jugar viva mañana y no no tendría que jugar porque si viene de un jurado por el problema que él tiene con la autoridad no tendría que ponerlo el técnico de boca muy bueno el programa quiero la camiseta de boca Buenas noches Gaby equipo de Super Mitre Willy Villa Crespo yo creo que Villa no debería jugar en boca no solamente por este tema del juicio que tiene y las actitudes violentas que se han visto en cámara con Mineiro y demás sino que por toda su conducta de los últimos cinco años a esta parte y la falta de profesionalismo y compromiso Benedetto tampoco debería jugar más en boca boca es un equipo de jerarquía no es un equipo para aguantar muchachos abrazo de los últimos tres números 1-3-0 Hola Mientras Deportivo buenas noches lo que yo opino es que Villa Villa se llama el muchacho es el que está jugándolo la justicia bueno si puede jugar tiene que jugar voy por la camiseta de boca si que tal buenas noches Gabriel muy bueno el programa soy Diego de Neuquén mis últimos números son 9.35 del DNI quería participar por por este por esta consigna y bueno para mí Villa tiene que jugar porque es el jugador desequilibrante que tiene la delantera de boca bueno bueno de hecho Bray de los tres arqueros con los pies es el que mejor juega bueno me dijeron que a corto plazo Bray va a ser el arqueror pero por qué me haces no pero cuánto hace que están hablando de Bray trajeron a Romero bueno bueno me parece me parece que si sigue el mirón en Boca que no es un detalle no porque pierde un partido más Boca Boca el otro día lo dijo Fernando escuche mañana el partido más fácil que a la vez no no si Boca pierde con Pereira mañana es la final de la Champions League para Boca bueno está bien pero con Pereira Polaco juega la final de la Champions no no pero juega con el Real Madrid dejame que te lo interprete mañana si Boca mínimamente le da una una señal después de haber perdió como perdió y el equipo no no saca adelante este partido es bravísimo el partido de mañana después viene central en Rosario puede perder puntos sí después viene Racing Racing en la bombonera la verdad puede perder puntos pero en el medio tendrá entrenamientos más trabajo el técnico perdón después viene Colo 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 en Chile no no y después viene en la bombonera no en Chile en Chile primero en Chile primero en Chile primero en Chile son dos seguidos de visitantes son dos seguidos de visitantes y va el Monumental con River se puede terminar la etapa al vino si los resultados no sean se puede terminar muchachos o puede ser la gran reivindicación o puede ser la gran reivindicación también también pueden ser las dos gauchos pero el de mañana es un partido clave ¿por qué Boca? ¿por qué Gaucho Boca sabes tanto y hablas con los muchachos del consejo de fútbol ¿por qué tomaron la determinación de jugar sin arquero en Boca? si del reglamento lo avala que puede poner un arquero me parece una falta de respeto ¿a quién? a Romero no Romero le falta el respeto Romero le falta el respeto a la gente de Boca Riquelme tomó la determinación de traer a Clemente al arco de Boca yo creo que Romero arrancó bien y ahora está en la misma sintonía del plantel está en un nivel ¿cuándo arrancó bien? vamos a hablar fuera de broma vamos a hablar fuera de broma un partido que atajó bien contra Defensa y Justicia vamos a hablar fuera de broma atajó dos penales Boca tiene un arquero que le patean al arco y el gol Boca tiene un arquero que le patean por supuesto que hay errores de bata de ronca agria hay errores de el gol contra San Lorenzo fue un gol en contra no es culpa de Romero Romero va a cortar el centro rebota en Paul Fernández y se le mete en el primer paro ¿puedo atender algo al fútbol? ¿Jugaste una vez? ¿pateaste? sí, sí y atajaba muy bien atajo muy bien vamos a hacer un desafío te dice una cosa gordo te dice jugar al padel hace tres meses pero me agarró justo lo del colon ahora ya es todo ¿pero qué jugaba? ¿con el colon al padel o con la mano? tenía que ir al baño cada dos minutos no llegaba una hora al padel te ríes Fernando sí, empata todos los partidos de Santa Fe muy bien Fernando deportivo empate yo te quiero decir no, le ganó a Boca qué pena no le cobraron hoy a Boca le ganó yo te quiero decir una cosa Boca tuvo un arquero que le patea el narco y es gol Gaucho fuera de broma ahora ya no es chicana le patea el narco y es gol el otro día para mí tiene responsabilidad en el gol de San Lorenzo chica mal él sale a chicar mal yo creo que la jugada del gol de estudiantes arranca cuando Suki para la pelota tiene dos jugadores y nadie lo marca Paul Fernández Roncaglia Roncaglia no se acerca Roncaglia no cierra al vínculo de atrás tampoco a chica Bruno Valencia quedó muy metido en el área y eso le permite estar adentro a Bocelli ahora después lo que hace Bocelli es una maravilla además es sorprendente lo único que yo le diría como crítica a Romero en esa jugada porque se puede ver sorprendido por semejante tijera y la potencia del remate y lo justo que va al palo es que si estaba un paso adelante a lo mejor aunque le venciera la mano se va al costado está muy metido yo creo que y esto también lo tiene que ayudar ¿está bien con la RT Boca la está pagando al día? no porque un día se le cae el travesaño en la cabeza lo mata o sea juega abajo el travesaño era el palo del arquero muchacho si a Armani tampoco sale nadie lo critica si este partido que no le convierte en goles o ahí saltó no bueno si vamos a criticar también Armani en toda su carrera nunca salió primero que no estábamos hablando a Armani pero si querés de verdad querés comparar a Armani con Romero y Romero atajó un Mundial por ejemplo y fue titular y yo te voy a decir algo y Armani fue campeón del mundo y no atajó un partido pero dale pero Carlos en las eliminatorias fue clave atajar un penal tirás piedras no no tiros piedras es la realidad atajó o atajó algún partido pero tirás piedras yo te voy a decir algo a mi me gusta Romero Armani es un arquero de jerarquía es un gran arquero y Romero es un arquero de señor no River River le dio una gran mano River le dio una gran mano si pero Carlos yo en una época pero esto te lo digo de verdad yo en una época donde se jugaban las divisiones inferiores en las en las canchas principales que era casi un premio a los pibes yo relataba la sexta la quinta la cuarta y el selectivo de Temperly cuando yo relataba tenía treinta y cinco pirulos y los partidos eran de treinta y treinta no eran de cuarenta y cinco cuarenta y cinco eran de treinta y treinta y en un día me metía cuatro partidos de treinta y treinta los relataba a todos todo me lo relataba o tenía treinta pirulos o ya gata que puedo terminar un partido de cuarenta y cinco y cuarenta y cinco Romero cuando atajaba para algunos podía ser buen arquero para mí fue malo siempre pero yo te entiendo que Romero hace diez años porque del mundial se pasaron ¿cuántos años? ¿cuántos pasaron? diez años nueve bueno diez años pasaron diez años yo puedo entender que en diez años tenía otra agilidad tenía otra movilidad no tenía el culo que tiene ahora no tenía la cadera que tiene ahora está gordo está deformado parece mi tía mi tía chanchi es mi tía chanchi Romero Romero mi tía chanchi viste cuando yo salgo a la puerta de casa y viene la gorda caderona con las bolsas viste de un lado del otro ahí viene Romero digo no mi mamá la tía chanchi y viene la tía chanchi a casa no empeces vuelve no empeces bueno estaba si lo escuché entonces digo Romero hace diez años listo te lo doy Romero está para jugar River tuvo un gran gesto con Cirilla este chico que tiene problemas va al señor yo creo que Boca debe tener un gran gesto con Romero lo tiene que mandar atajar al señor lo tiene que mandar atajar al señor pero yo quiero marcar algo con relación a lo que decía Carlitos yo ayer observaba el segundo tiempo de River donde la pasó mal y lo termina salvando Armani creo que hoy salió ¿no? y salió por las dudas digo metió el puñetazo y salió no pero por eso dejame terminar Pablo pero pará dejame terminar y yo creo que hoy ahí hay una gran diferencia a mí me gusta Romero pero los últimos partidos no estuvo a la altura yo le voy a decir algo de los cinco de los cinco equipos de los cinco equipos grandes de los cinco equipos grandes el peor arquero es Romero Agustín Rey es un extraordinario arquero Gabriel Arias es un extraordinario arquero que tuvo muchos errores este año también también fue la selección de Chile Agustín Agustín perdón Agustín Batalla es un extraordinario arquero en San Onés y Armani es el mejor arquero hoy del fútbol argentino el peor arquero el peor arquero de los cinco grandes el peor arquero de los cinco grandes o perdón en este momento el arquero el arquero que peor momento está pasando si quieren ser porque Fernando me pide que tranquilice ahí está ahí está bien Arias está ahí este campeonato le hicieron muchos pero Arias es un señor arquero Arias es un señor arquero pero este campeonato está vigente es arquero de selección es un señor arquero Arias no es un gran arquero mirá que en Chile no le fue bien en la selección de Chile no le fue bien hoy el peor arquero de los cinco grandes es Romero yo creo igual que pero el del otro día pará es mucho más mérito de Bocelli que reacción tardía y no sé cuando te matean a tu padre le reacciona tarde mucho más mérito de Bocelli porque hay una combinación entre si no es verdad que no reacciona rápido le faltó elasticidad ir abajo una pelota que le viene muy cerca la tía Chona la tía Chona le cuesta no, no, no está bien pero por eso te lo admito ahora hay muchas más virtudes la tía Chona va a casa lleva las bolsas de la verdulería una de cada mano hay un mármol claro la tía Chona Caderona Caderona culona la tía Chona anda con Chona 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 la tía Chona la tía Chona que anda con no, Tati es el otro gordo que teníamos antes acá Tati Sibiel otro gordo Caderón también ese gordo y ataca bien todos los gordos son arqueros por eso Romero está ahí la tía Chona anda con el batón usa batón y anda con una bolsa de cada lado anda con una bolsa la de la verdulería y después viene con la bolsa del almacén son las bolsas de nylon y se tira la mecedora y empieza la mecedora de la tía Chona bueno Romero yo creo que la casa debe tener una mecedora debe tener mecedora debe tener mecedora debe tener mecedora pero yo creo que decíselo a Riquelme que ponga un arquero yo creo que un arquero van a andar bien yo creo que van a mejorar un poco si ponen un arquero está cabreado está enojado y con estos jugadores ¿por qué? no no me dijeron que está enojado pasa que el error me parece que el enojo parte de una nota que no debió haber dado o si dio esa nota no debió haber dicho lo que dijo que la de los jugadores estamos hablando del fútbol estamos hablando del fútbol ir a decirle a ver el hincha hoy está cansado de Ramírez el hincha hoy está cansado de Villa el hincha está cansado de Paul Fernández y si vos das una nota y le decís al hincha pero el vicepresidente que va a decir no son tres burú no no hagas no hagas hincapié en los nombres a ver él podría haber dicho tengo un plantel de jerarquía que viene de ganar seis títulos y estoy orgulloso del plantel que tengo pasa plantel ahora si el hincha te dice no lo aguanto más a Ramírez no lo aguanto más a Paul Fernández mirá ¿sabés al único que le faltó bancar que el hincha el otro día lo silbó cada vez que tocaba la pelota faltó decir que Roncagles era un central bar hacía mucho que no veía al público de Boca a tanta gente de Boca silbar cuando lo nombró la voz del estadio eso es rarísimo cuando lo nombró la voz del estadio antes del partido fue el más resistido Roncagles después del partido Gaucho después del gol después del gol yo creo que hay un grado de a ver entiendo que está enojado el hincha entiendo que Boca perdió tres partidos pero ¿por qué está enojado el hincha? por eso a eso voy entiendo el enojo entiendo ¿vos te crees que son solo las derrotas? no es lo que venimos marcando nosotros hace años yo creo que hay una exacerbación de todas formas de algunos temas parece que Roncagles a un pibe que puede estar jugando mal ahora es un pibe surgido del club tú también está bien yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo pero en el culpable el ESA se equivoca Riquelme trae un tipo de 35 años que fue en Chipre y vino libre el día que llegó lo dijimos pero independientemente de eso no es una cuestión individual no es caerle a Roncagles o a Pepito o a Marito no el modelo está agotado hace rato Boca yo digo ¿cuándo va a cambiar el ritmo Boca? pero qué modelo de Riquelme el modelo futbolístico el modelo futbolístico capaz que el Mirón lo logra porque el Mirón lo va a hacer correr tranquilamente puede cambiar pero la gente no le vamos a dar la chance si tiene dos partidos pero pará estamos haciendo cinco programas distintos esperá la gente del Mirón no lo cuestiona hoy era el más cuestionado cuando llegó hoy no lo cuestiona cuando vos le pones el micrófono al hincha de Boca es el menos cuestionado yo creo que lo que enervó al hincha de Boca el otro día esto es una percepción fue la nota de Riquelme si el hincha de Boca te está diciendo che estoy cansado de los Ramírez estoy cansado de los Paul Fernández estoy cansado de los Villa y vos das una nota y decís orgulloso de Villa orgulloso de Ramírez y orgulloso de Paul Fernández le está diciendo al hincha no dijo orgulloso dijo no no lo de Paul dijo el más inteligente y Villa el mejor jugador de Argentina Paul dijo que es una estrella y el jugador más inteligente de la Argentina y después de Ramírez dijo siempre juega bien pero en esta nota también en la anterior la había dicho en esta yo no lo escuché pero me parece que le estás dando demasiado énfasis le está dando mucho énfasis a lo que dijo Riquelme y a mí me parece que esto viene viene creyendo y creyendo y creyendo y creyendo y la gente ya tiene es que me parece está hasta acá porque los jugadores los jugadores no responden los jugadores no reaccionan ¿sabes qué pasa? y el equipo no va a pie con bola el dicha de Boca no le va a pegar a Riquelme directamente nunca por lo que significa Riquelme y esta es una manera de cuestionar a Riquelme la gente está cansada de Riquelme justo de los jugadores que Riquelme claro tiene razón la gente está cansada de Riquelme muchachos ojo yo no me estoy poniendo en y no lo voy a traer a la mesa quien gana si este no me voy a meter no me voy a meter en política no me voy a meter en política voy a hablar de Riquelme la gente está cansada Riquelme se cansó modelo formas tratos muchachos sigue todo podrido en el plantel de Boca ahora veremos si el mirón lo puede lo puede reacomodar que el hijo no es un dato menor que el hijo del negro y barra le diga vende humo a Benedetto esto marcaba que las cosas como nosotros decíamos Benedetto esto marcaba que el vestuario que en algún momento Ibarra con Riquelme o solo corrigió al final se le terminó pudriendo de nuevo normalmente los hijos piensan y hablan como piensan los padres y más cuando son jóvenes no es que el hijo de Ibarra tiene 35 años es un pibito en la cuarta sexta de Boca es un pibito el más grande no sé cuántos años tiene en la cuarta sexta no sé en la cuarta en la cuarta ¿cuántos? 15 años y hay bronca acumulada claramente y hay mucha bronca con Benedetto en varios yo creo que esto Carlitos lo sabe yo creo que Benedetto también se quiere ir yo creo que Benedetto también se quiere ir como lo vengo diciendo en diciembre se va tampoco tampoco se puede si llega aparte es poco profesional lo de Pipo y Benedetto ¿en qué sentido? hace falta lo diga hay que revisar las redes sociales ¿qué hace los fines de semana Pipo y Benedetto? ¿un tipo está comprometido? no pero que salga no bueno pero el horno no está para vos Carlos yo te voy a decir una cosa mirá a nosotros no nos vinieron muy bien las mediciones las últimas veces no nos vinieron bien el sábado no relato y tenía pensado ir al teatro te pido permiso a vos ¿puedo ir al teatro? no no es lo mismo pero todos los fines de semana no es lo mismo porque si lo hacen los colombianos le caemos todo encima no los colombianos lo que hacen es pegarle a las mujeres que no es lo mismo que ir a un boliche como hace Benedetto esa barbaridad por favor ¿qué cosa? no Fer ¿vos le diste las declaraciones hoy de la ex-bujer de Villa? un caso puntual tiene que ver que sea colombiano lo que Villa hizo es bueno perdón lo que hacen algunos colombianos es pegarle a las mujeres y un montón de argentinos también igual Boca ¿quién no le pasó eso? no por favor eso lo dijo eso lo dijo el Chelo Delgado ¿quién no le pasó esto alguna vez? igual Boca actúa de manera diferente como todos los clubes como todos los clubes como actuó River también porque al técnico de las mujeres lo rajaron y a este lo cuidan lo mismo pero Paulo lo mismo que hace Racing perdón lo mismo que hace Racing con Carbonero lo mismo que hizo River cuando Borré tenía una denuncia y siguió jugando porque hacía goles y a Faria que era técnico de reserva y no hacía más goles lo separaron hasta que salió el fallo de la justicia lo hacen todos son todos los mensajes inclusivos son de una hipocresía en el fútbol y en general hace un par de fechas la Liga Profesional de Fútbol y la AFA difundieron por todas las transmisiones de televisión un mensaje inclusivo para los chicos con autismo y mientras se leían esos comunicados explotaban 72.000 bombas de estruendo en todas las canchas cuando todos sabemos que uno de los daños más importantes para los chicos con autismo es el ruido de los petardos de la pólmora hagamos el mejor mensaje el más inclusivo de todo pero después procedamos de acuerdo con la cara del cliente perdóname Villa va a jugar mañana preso preso no quedó que quede mañana va a quedar la semana que viene preso pero yo a esta altura no me animo a confirmarlo porque de hecho hoy no pudo declarar supuestamente tiene que prestar declaración mañana estoy hablando del martes pero todavía hay cuatro testigos delante de él no sé si vayan a llegar los tiempos inclusive para que pueda declarar en el transcurso del martes y si no llega a declarar no nos llega tampoco para el partido ¿podés? la leo yo no hay problema ¿me pueden dar la declaración de la ex mujer de Villa para leerlo un poquito? si la tienen ahí si no la quieren leer ustedes me la dan a mí yo la leo es tremendo ¿y Almirón va a apostar a un jugador que quizá en la cabeza no esté para jugar un partido a mí lo que me dijeron hoy es que Villa después de ir a declarar a la tarde se fue a entrenar no sé si en Abomonero o en el predio no se concentró porque mañana a la mañana tiene que estar temprano otra vez como dice Carlitos en la fiscalía y con la persona que hablé me dijo mañana después que declare que vuelva de la fiscalía se va a concentrar y Almirón determinará si va a jugar o no el jugador le pidió a Almirón jugar pero después lo tendrá que definir me dijeron pediasco Benedetto a mí los dos delanteros bueno y Merentiel si no está el equipo titular de Boca porque yo hay algunos puestos donde no sé quiénes son titulares y quiénes suplentes no lo saben Miró no lo saben vos ah bueno pero el equipo titular es la tía Chona a tu víncula a tu víncula este figal rojo cuando esté si Valentini se ha ganado de mañana no pero yo te ¿qué preguntas? ¿para mañana o el equipo titular de Boca con lo que tiene? no para mañana si si el equipo está la única duda es arriba si juega a Villa o juega a Merentiel o sea ¿cómo es mañana? a ver Romero Advíncula Figal Valentini y Barco Barco hasta que no vuelva Fabra va a ser el titular se lo ha ganado Sandes Sandes contra San Lorenzo creo que casi se hace pulsar sí 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 creen que desde el partido en Abu Dhabi nunca más volvió son distintas son distintas características pero se notó el otro día que Barco es un jugador de primera división Almiro le gusta más de primera no hay duda pero despacito ¿cómo? espera que es de primera no hay duda pero despacito tranquilo porque nos emocionamos y son chicos nos dije de primera la diferencia la diferencia Sandes también es jugador de primera ¿cómo? Sandes también es jugador de primera con alguna limitación ¿no? técnicamente no tengo duda que es más Barco pero no sé si es mejor jugador de primera todavía por lo menos Barco no tiene ningún problema con la vista como Sandes igual Fer lo dijo en la transmisión el otro día distingue los colores por lo menos se la da lo de azul y amarillo Barco Sandes debe tener algún problema con la vista Sandes 6 lo dijo Fer en la transmisión es un 6 que fue improvisado jugador de 3 pero en su momento en reserva mucho tiempo jugó como segundo marcador central no es su característica natural a Almirón le gusta más un lateral de las características de Barco por haber el medio Paul Fernández Varela y Oscar Romero y arriba Abriasco Benedetto y bueno ahí si está Merentiel o Villa el otro día armó un medio campo raro X Fernández de 8 no me lo hubiera imaginado nunca lo cambió lo cambió los 20 minutos Fer porque se dio cuenta que no le funcionaba yo creo que Almirón está preocupado sorprendido hay un tipo hay un tipo que le cambió la cara el otro día a Boca más allá de Villa Villa estuvo 20 minutos después se volvió loco porque Villa quiere salvarse él y quiere salvar a Boca y no puede salvarse ni él ni Boca Medina le está salvando los partidos a Boca cada vez que entra Medina le cambia la cara al medio campo de Boca bueno ahí a lo que voy si hay un tipo que tiene cambio de ritmo es Medina es Medina a mí me extraña el único después de verlo el otro día me extraña que no juegue Medina mañana de ranking yo creo que Almirón está sorprendido a mí también por bajos niveles sí y hasta te digo sorprendido fuerte y también de algunas cuestiones físicas en dos partidos se le desgarraron tres jugadores vos fijate que en las dos conferencias habló de lo emocional del ánimo de levantar el ánimo lo que estima está bien lo emocional existe creo que a ver fíjate lo que pasó con Independiente y Sierisky como se mataron los jugadores y como lo hicieron también con Contra Central digo viene un nuevo técnico de un día para el otro ponele que vos estabas medio enojado con el otro o medio fastidioso que no te daba herramientas que se llevó la caja de herramientas listo viene uno nuevo dale pero yo te pregunto pero más allá de eso yo creo que hay un modelo que está y vuelvo con esta idea o sea hay jugadores que no tienen cambio de ritmo que no se mueven que no se ofrecen no hay circulación vos ves River tuvieron dos años sin técnico está bien pero vos ves a River a River ahora pará pará no está bien con estos mismos jugadores no has compitido obvio pero pará Nacho Fernández Pizalaria Aliendro Pizalaria hablando de otra clase de jugadores que tiene que ver bueno pero por eso ahí hay algo de fondo que obviamente involucra a los entrenadores vos no crees que los técnicos muchas veces vos viste la parcimonio con la que juega si te escucho te escucho todo el programa te escucho vos no crees que hay muchos equipos cualquiera el ejemplo Godoy Cruz de Mendoza Aldo Sibi Racing Lanud o Estudiantes de la Plata tienen un plantel determinado vamos a ponerle un plantel normal mediano medio pelo y que con un entrenador avesado ese plantel puede mejorar conceptual y futbolísticamente pero yo no creo que Racing salvo casos muy puntuales te diría Carbonero y Vecchio y Moreno después yo creo que tiene un plantel bueno pero normal potenciado a la máxima por el entrenador y en Boca estuvieron 3 años sin técnico o sea con técnicos de la reserva y esto no es faltar respeto a nadie te entiendo no son laburantes no no laburantes era mi viejo y mi vieja no no son laburantes los jugadores son laburantes no no estoy hablando de los técnicos los jugadores los técnicos también pero a lo que voy es eso yo creo que un técnico con laburo puede potenciar no hace falta que sea porque si no ganaría siempre Nacho Fernández y Enzo Pérez yo estoy de acuerdo con vos pero por ahí alguna vez con laburo gana uno que no tenga Nacho Fernández yo te entiendo el año pasado no ganaron es verdad es verdad que los entrenadores tienen que hacer crecer a los jugadores tienen que darle recursos hacerle ver cuestiones del juego que no ven aprender todo correcto ahora cuando nosotros jugábamos en el potrero no teníamos técnicos no no teníamos y tratamos de jugar todos los días un poco mejor y esto es lo mismo donde está el espíritu de crecimiento de desarrollo la rebeldía de los jugadores donde está la rebeldía de los jugadores hay cuadros que hace tres años igual igual lo noto hace mucho tiempo desde esta mesa de mis compañeros de trabajo que no se animan a decirlo yo lo vengo diciendo no se animan no están convencidos o no sé cuál es el motivo Boca tiene un plantel mediocre el polaco lo está diciendo bueno no 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 bueno pero acá recién ahora el polaco lo está diciendo yo no creo no bueno Boca no tiene yo tampoco esto te lo digo siempre Boca no tiene no no porque acá se defiende mucho el plantel siempre el problema son los técnicos son los técnicos Boca tiene un plantel mediocre mediocre bueno mejor que el de raza porque yo lo que digo es a ver el arquero pudo haber sido subcampeón del mundo hoy es un arquero medio pelo si porque pasaron 10 años de ser campeón del mundo el pato filiol de subcampeón del mundo el pato filiol fue campeón del mundo y hoy no está para atacar en primera o sea hoy no es un arquero romero de los de elite River tiene River tiene un arquero de selección Racing tiene un arquero de selección más allá que con Chile no le fue bien digo Boca tiene un arquero que está más para el retiro en un par de años que para seguir atajando el 4 de Boca creo que es un jugador de jerarquía pero después lo que le pasó con la selección de Perú se vino abajo o sea dejó de ser un jugador con jerarquía porque me parece que Advíncula no no pudo superar psicológicamente lo que le pasó en el penal con la Australia los marcadores centrales me parece que es lo mejor que tiene lo que pasa que hay una realidad Rojo vive más lesionado que lo que juega Rojo desde que vino a Boca tuvo más tiempo afuera que adentro para mí tiene yo te la discuto bueno para para yo te estoy haciendo pero para que te estoy haciendo una descripción nombre por nombre esperá Figal de lo mejorcito que tiene un canchero un fanfarrón un soberbio que ya el otro día quedó demostrado ahí hay que bajarle los humos que el otro día que el otro día que el otro día batalla le tocó la cara y lo miró como diciendo que me tocó la cara que te acorte la argumentación Boca tiene un buen plantel en defensa y en ataque Boca necesita mediocampistas Boca le falta mediocampo hace bastante tiempo bueno yo no creo le falta trabajo ahora una cosa Fernando es buen plantel yo creo que no solo trabajo ¿cuáles son los volantes desequilibrantes de Racing? Oroz Oroz pero no pero no lo dejo que termine pero pará yo te voy a decir una cosa a lo mejor dejá que termine pero vos vos estabas hablando de Racing como si fuera la octava maravilla pero no está bien a Racing también le faltan volantes a Racing le falta todo le faltan varias cosas pero tiene un técnico ¿cuáles son los maravillosos volantes de Racing? ¿quién? Oroz Xoratan Gómez no Moreno Rojas ¿quién? Moreno y Rojas Boca tiene Romero Varela X Fernández ¿por qué hacemos esta? yo creo que Boca tiene algunos buenos jugadores para mí Varela es un muy buen jugador muy buen jugador para mí también que está pasando altibajos porque bueno te lleva puesto también cuando el equipo juega siempre así pero es un muy buen jugador Medina es un muy buen proyecto de jugador me parece que le puede dar y después hay hay por revisar hay por revisar y Paul es recuperable Paul no es un buen jugador Paul no es un buen jugador pero pero para mí es un jugador recuperable Payero es un jugador muy inestable que juega poco físicamente no es una garantía me parece que estamos haciendo perdón cinco discusiones a la vez y no queda claro a mí me parece no queda claro nada primero primero dos minutos para plantear un poco el panorama tener un buen plantel como dice Fernando no es tener jerarquía por supuesto considero con Fernando que algo tenés que tener para llegar a Boca ¿sí? como dice Fernando y ahora hablando en serio algo en algún momento tuviste que tener para llegar a Boca no creo que sea fácil este jugar en Boca ahora yo no sé si estoy de acuerdo con Fernando cuando dice tiene un buen plantel pero en el caso de que yo este esté de acuerdo con Fernando Fer tener un buen plantel no es tener un plantel con jerarquía lejos está Boca tener un plantel con jerarquía esto según mi punto de vista puedo coincidir lo tendría que pensar si tiene un buen plantel o no que creo que estaría cerca de tu pensamiento ahora Boca no tiene un plantel con jerarquía ni por casualidad vos estás hablando para pelear por ejemplo Copa Libertadores no estoy hablando de jerarquía de un plantel estoy hablando de jerarquía de un plantel no te estoy diciendo ni para pelear Copa Libertadores ni Copa Argentina ni campeonato local jerarquía jerarquía para mí no tiene jerarquía y después voy a ir a una discusión con el Negro Bulos que también tira por tirar a ver yo no sé si los jugadores son buenos malos regulares ahora lo que tenemos que evaluar es el momento que están viviendo los jugadores y cuando hablamos de momento de los jugadores no podemos hablar de un partido la verdad que Paul Fernández puede ser un crack ahora yo te voy a decir una cosa Paul Fernández hace tres años que juega en Boca no jugó tres partidos bien yo le di la razón a Pola con eso pero yo te digo que un técnico un técnico te lo mejora y no lo tuvo no lo tuvo dale a Paul Fernández con Gagos no juega y ahora vamos a ver Jonathan Gómez y cómo juega Boros juega como si fuera el puntero del campeonato está a diez puntos de River por lo general Racing mejor que Boca ¿eh? decilo por lo general Racing mejor que Boca horroros dice Maxi dejate de embromar y ahora lo va a traer y ahora lo va a traer Almendra que hace un año que no juega no va a ser Almendra Manangoni es conceptual Gaby no es de nombre de un jugador puntual Almendra la va a romper pero más allá de eso y vos así que no yo digo que sí pero más allá de eso eso es puntual no sostiene una discusión pierde la discusión grita vos yo te estoy diciendo te pido que intervengas vos porque me estás entendiendo lo que digo es que te apurás Fede Almendra la va a romper es una muestra de un apuro pero está bien está bien tu incontinencia incontinencia no porque este este me lleva este es bravo es bravo sí es bravo a ver es conceptual lo que te digo por supuesto que hay hay ejemplos lo que vos me ponés es que tenés razón a lo que voy es que por lo general cuando vos tenés las cosas claras y el técnico le brinda herramienta a los jugadores y hay funcionamiento los jugadores se potencian a veces vos salís campeón sin tener las grandes si no ganarías siempre el París de Salman y no ganan el París de Salman Fede yo creo que Boca está en un combo explosivo perfecto primero creo creo que no tiene creo que no tiene tres temas te voy a decir Boca primero para mí hoy ser jugador de Boca es vivir en un clima insostenible desde Riquelme hasta el periodismo desde Riquelme hasta el periodismo es insostenible viste cuando te suena la alarma a la mañana a las siete porque siete y media sale el tren y decís no me tengo que encontrar con este no tengo ganas bueno va llegas da lo que podés ya ni siquiera mandás el saco a la tintorería y la solapa está manchada y decís se va todo acá total no tengo más ganas bueno yo creo que en Boca se vive así en Boca se vive así creo que el entrenador que trajeron esto es una opinión muy personal no es un entrenador que le pueda dar muchas herramientas a estos futbolistas de Boca porque están desgastados porque ya está viendo que no los puede recuperar ¿qué hay? ¿y qué es? lo primero que un entrenador recupera de un plantel cuando tiene poco tiempo de trabajo el entusiasmo lo anímico bueno el Ruso Ziriki lo hizo ayer con dos días de trabajo mostró otra imagen ¿sí? dijo me voy a quedar con la continuidad de central y voy a potenciar a partir de ahí otra entrega todo ahora hasta ahora el mirón no mostró otra entrega no mostró otra imagen en Boca a veces a veces se entregaron no es que no corrió que fue apático a ver a mí me parece que hay a ver y después Ramírez 50 partidos en Boca 1 bien Oscar Romero 70 partidos en Boca 4 bien Villa 100 partidos en Boca 40 bien Varela la estaba rompiendo se cayó porque lo rodearon mal Paul Fernández 150 partidos en Boca medio bien Advíncula 50 partidos en Boca 8 bien Fabra 100 partidos en Boca 50 bien 50 mal Romero 20 partidos en Boca 18 bien 18 mal 2 bien digo es imposible porque a ver vos me decís che los nombres son buenísimos si pero el momento es desastroso el momento si pero también hay que recordar que Boca con este plantel contra los grandes estrategas como dice el negro bulos y los grandes planteles estamos hablando de Boca no está bien yo digo que Boca con este plantel con este plantel le ganó a River no 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 le ganó a River fue el bicampeón del fútbol argentino el año pasado hoy están pasando un mal momento y por qué cambió a los técnicos y la gente está hinchada porque perdió tres partidos seguidos y el equipo fue un desastre de funcionamiento pero hablás de este campeonato y por eso lo cambió habla de hoy hoy está 16 puntos bueno pero es el mismo plantel yo voy a hablar de lo que quiero no me voy a obligar a vos de que tengo que hablar pero hoy está 16 puntos como todos los técnicos y todos los años no, no es tan así no es tan así Super Mitre Deportivo en Mitre